Hoy 28 de julio celebramos el Día Mundial contra las Hepatitis. Estas producen una alta tasa de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Se sabe que aproximadamente el 55% de los casos pueden presentarse cirrosis y hasta un 75% desarrollar cáncer primario de hígado, ya sea por la infección por el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Es por esto que en la Asamblea Mundial de la Salud, en la versión 63, celebrada en el 2010, se hace un llamado a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para que se generen estrategias en la búsqueda, diagnóstico y tratamiento temprano de estas infecciones. Asimismo, la Fundación Santa Fe de Bogotá se une con los esfuerzos para diagnosticar y tratar a tiempo de estas enfermedades. La Hepatitis es la inflamación del hígado. Esta se puede producir por muchas causas, ya sea por infecciones, por medicamentos, por condiciones inmunológicas como aquellas en las cuales el organismo ataca al propio hígado, que es las que hemos denominado hepatitis autoinmune. Sin embargo, pues las personas asocian hepatitis siempre con infección y hay muchas otras causas que las pueden generar. Las hepatitis causadas por infecciones se deben a varios virus. Dentro de ellos tenemos el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, C, D o Delta y así hasta la H. Hay otros virus que también pueden afectar el hígado, como es, bien sabido, el virus del Epstein-Barr, del citomegalovirus, el BFs o inclusive el COVID que también tiene compromiso hepático. Las hepatitis infecciosas se van a manifestar dependiendo si es una forma aguda o una forma crónica. El virus de la hepatitis A se presenta como una hepatitis aguda. El paciente puede estar amarillo, que es lo que denominamos ictericia, que son los ojos amarillos. Las orinas se van a poner coloreadas, como un tinte amarillo intenso, naranja. Puede haber decaimiento, fiebre, malestar general. El virus de la hepatitis B y C también pueden producir formas agudas, pero es a veces poco frecuente que las encontremos en esa fase. Muchos pacientes desconocen tener el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C y es por exámenes de sangre que se dan cuenta con la alteración en las pruebas del laboratorio o cuando esa persona va a dar una sangre y le hacen exámenes de hepatitis y ahí se encuentran esas infecciones. Y desafortunadamente muchos pacientes desconocen tener este virus y pueden encontrarse en una fase avanzada de la enfermedad hepática, ya sea un daño avanzado en terminal como es con una cirrosis. Entonces, se puede encontrar cuando el paciente ya tiene imágenes, signos que sugieran daño hepático severo o desafortunadamente cuando ya está descompensada la enfermedad hepática y ahí se encuentra el diagnóstico de estas hepatitis. El virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E se transmiten principalmente al consumir alimentos contaminados de una persona que está con la infección en ese momento. Entonces, el consumir alimentos contaminados, las malas prácticas de higiene, la preparación de los alimentos es un factor de riesgo para adquirir este virus. En cuanto al virus de la hepatitis B, la principal forma de transmisión es por contagio por vía sexual. También tenemos transmisión de la madre con la infección a su hijo en el momento del parto. Otras formas de transmisiones, transfusiones, tatuajes, procedimientos. En cuanto al virus de la hepatitis C, cada vez más en aumento vemos en nuestro medio, o sea, en Colombia, menos tasas de infección por transfusiones. Se ha aumentado la tasa de transmisión del virus de la hepatitis C en hombres, sobre todo jóvenes, que tienen sexo hombre con hombre. Otras formas de transmisión del virus de la hepatitis C está el uso de abogas contaminadas, sobre todo el uso de drogas endovenosas, como es el caso de la heroína. A su vez, procedimientos quirúrgicos con productos no estériles, menos frecuente, pero pues también es un factor de riesgo. Las personas que están en máquinas de diálisis por daño renal y pues muchas otras personas, inclusive se desconocen cómo ingresó este virus al cuerpo. Esas son las principales formas de transmisión en este grupo de hepatitis. Las hepatitis infección se las podemos prevenir todas. Primero, la educación. Entonces, recordemos que la transmisión del virus de la hepatitis A al virus de la hepatitis C es al consumir alimentos contaminados de una persona que está infectada en ese momento. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Con una buena ingeniería de los alimentos, con hábitos saludables en general, pero recordemos que hay una vacuna altamente efectiva para el virus de la hepatitis A. En cuanto al virus de la hepatitis B, tenemos también vacuna que es efectiva para prevenir este virus, de lo cual en la actualidad se pone a todos los niños desde que han nacido. Esto lo hacemos desde el año 92 como regla general, pero muchas personas desconocen si se han vacunado o no y pueden adquirir este virus. El virus de la hepatitis B también se puede transmitir por infecciones, sobre todo vía sexual, secreciones, contaminación con sangre, transfusiones, diálisis en menos proporción, pero pues hay que tener unos hábitos saludables y sobre todo una salud sexual responsable. En cuanto al virus de la hepatitis C, que también se transmite principalmente por sangre, secreciones, procedimientos, pues no tenemos una vacuna y dentro de las vacunas que entonces contaríamos tenemos la hepatitis A y el virus de la hepatitis B.